Hubo 9 millones de IFES. Ahora solo hay plata para 2 millones de bonos. ¿Cómo llega a fin de mes? Y es complicado. ¿Y averiguó cuáles son los requisitos para inscribirse? Sí, no tener nada. Vengo a buscar mis 45 lucas que no tengo ni para comer. Bueno, no me alcanza la prueba. Hemos venido a las 11. Éramos 31, estaba allá y ahora todos los que hay acá. Cuatro cuadras y la puerta. La gente pasa la noche haciendo cola y el ANSES los rebota solo por tener una garrafa social. Este domingo vas a conocer la necesidad detrás de las colas de la Argentina secreta. PPT. Domingo 22 horas por el 13.